Bueno, no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma. Y aunque pasen y pasen los años, no te va, yo te quiero. Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron. ¿Quién es de esa verdad? ¿De esa vez que tú sí me olvidaste? Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas. Y hoy te vine a buscar el porqué y a no aguantar. Debería ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Y hoy te vine a buscar el porqué y me levantó. Que poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos. 2 i no 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 y no 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 y 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